Hace algunos días hablábamos con Héctor acerca de la llegada de la posibilidad en el sector de la salud para que la franja etaria de los seis meses a los tres años, la primera infancia, pudiera vacunarse contra el COVID. Estaba todo dado, estaba todo preparado. Pero la ministra de Salud dijo, bueno, está todo dado, va a ser la vacuna moderna pediátrica la que se aplique. ¿Pero qué pasó? No hubo una repercusión, parece, en este sentido, porque solamente 51 menores, 51 niños y niñas menores de tres años, se inocularon contra el COVID. La vacunación anticovid que estaba planificada para la población de menores entre seis meses a tres años, comunicó el pasado viernes en Santa Fe, habiéndose postergado un día el comienzo de la vacunación por los paros. Recuerden que también la semana pasada hubo paros, entonces se tuvo que posponer un día el comienzo de esta vacunación. El dato que llama la atención radica en que durante los primeros días del operativo lanzado a nivel nacional y encabezado por la cartera sanitaria provincial, solo se vacunaron 485 niños en la provincia y solo el 0,28% de una población total estimado en 170.000 personas. En particular, la ciudad de Santa Fe comenzó su operativo de vacunación el pasado viernes en el hospital Alacia, en el hospital Mirai López y en el hospital Sayago y en el Semafé. Al ser libre, si bien el padrón tiene miles de bebés y menores abarcados en esta franja etaria, en la ciudad solo 51 se acercaron a los centros de salud para ser vacunados, lo que constituye una participación que por ahora se plantea como escasa. Esto lo estamos leyendo y voy a citar fuente del diario 1 de Santa Fe. Invitamos a la población a acercarse a esta vacunación que es sin turno, descentralizada y libre. No tenés excusa, no tenés que hacer cola, no tenés que esperar el turno, no. No, llevas al pibe, llevas a la piba y seguramente va a volver vacunado, inoculado, inmunizado para una enfermedad que no estuvo dos años adentro. No sean descuidados, no sean descuidadas. Esto es lo que manifestó Sonia Martorano. Invitamos a la población a acercarse a esta vacunación, reitero, que es sin turno, descentralizada y libre. No hay mucha excusa para decirle que no. En el caso de aquellos niños de entre seis meses y tres años que están internados en el Hospital de Niños Orlando Alacia y tengan indicada la vacuna, la decisión de las autoridades sanitarias fue llevar una partida de vacunas anti-COVID hacia el mismo efector y vacunar allí a dicha población. Desde la Alacia indicaron, justamente al diario 1 dice la nota, que hay aproximadamente 100 niños internados en esa franja etaria, aunque no todos tienen indicada vacuna. Esto, reitero, tiene que ver con lo que llama la atención y es la escasa cantidad de niños menores de tres años, entre seis meses y tres años, que en la ciudad de Santa Fe fueron a vacunarse. 51, 478 en la provincia sobre una población bastante alta en cuanto a cifras. Ya voy a encontrar nuevamente 170.000, estimado, obviamente. Es mucho y es poco lo que se está vacunando. Así que, bueno, me parece que es una buena medida como para empezar a vacunarse y, obviamente, también inmunizarse y estar protegidos de una enfermedad que, reitero, y por si alguien no lo recuerda, nos mantuvo dos años en vilo, adentro, afuera. Ahora pueden salir, ahora no pueden salir, ahora tienen que aislarse, ahora no pueden aislarse. Bueno, esa enfermedad nos tuvo así al jaque, como decía mi abuela, durante dos años, un poco más de dos años. Así que, bueno, traten de inmunizarse frente a eso y, sobre todo, de cuidarse el cuerpo. También tuvimos en algún momento en este programa a una cardióloga que nos decía, no está, bueno, enfermarse. Y por más que la pases no mal, por más que no la pases tan mal, enfermo, contagiado de COVID, el cuerpo se deteriora. Lo que pasa por el cuerpo es una enfermedad que, obviamente, baja las defensas en ese sentido. Y mucho menos, mucho menos, no está bueno enfermarse más de una vez. El cuerpo se deteriora en ese sentido, por más que tenga todas las defensas altas. Así que, me parece que inmunizarse contra el COVID está bien. No se descuiden en este sentido. No se descuiden en este sentido.